¿Qué es el desempleo abierto? ¿Qué es el desempleo abierto? Va a ser fracking la corteza terrestre. Ahí está la reserva petrolera nuestra en pleno desarrollo, además, con la cuarta reserva de gas más importante del mundo, sin destruir con fracking la corteza terrestre. Con reservas importantes en distintos minerales, en oro, en diamantes, en contactos, etc. Venezuela es un país con una potencia económica y tenemos capacidad para tener... Gracias. Gracias.